Estudiantes, regresamos de nuevo ya para concluir con los dos temas anteriores de la demanda y la oferta. Vamos a establecer el punto de equilibrio de los mercados. En este caso nuevamente con el ejemplo de las asesorías tomamos la demanda y la oferta que anteriormente habíamos desarrollado. Tenemos la tabla donde consolida el precio del mercado que va desde $20,000 hasta $2,000 y las cantidades demandadas cumpliéndose la ley de la demanda quedadas de $1,000 hasta $18,000 y las cantidades ofrecidas, o sea el productor está dispuesto a ofrecer desde $18,000 hasta $1,000 asesoría. Con lo que evidenciamos que para construir la tabla necesitamos tres columnas con la información que ya el mercado nos da. Ya sabemos que para graficar utilizamos la pestaña insertar que vamos a buscar nuevamente los gráficos de dispersión donde nos permite ver cómo va a quedar la curva con las especificaciones que el gráfico nos brinda. Bueno entonces damos clic derecho, seleccionamos los datos, en este caso vamos a darle un nombre a este gráfico que va a ser punto de equilibrio o equilibrio digamos que de equilibrio del mercado. ¿De qué? De asesoría. Y vamos a graficar primero que todo la demanda. Entonces ¿qué necesitamos para la demanda? Necesitamos los valores que se demandan, o sea las cantidades que se demandan? Y la ubicamos en el eje X. Entonces vamos a la demanda, le decimos hasta donde va la columna y pasamos a llevar los valores de los precios en el eje Y. Y le decimos aceptar. Y nuevamente entonces le decimos agregar nuevamente esta información y vamos a los valores. Aquí ya vamos a graficar la oferta, entonces vamos a ubicar las cantidades ofrecidas de esas personas que están dispuestas a ofrecer a esos precios. Le damos aquí los precios nuevamente y le damos aceptar. Y le decimos nuevamente aceptar. Ahí ya evidenciamos las dos curvas. La curva de la demanda y la curva de la oferta. Entonces vamos a darle nombre, nombre, título a los ejes, título al gráfico y le vamos a colocar la leyenda. No le colocamos leyenda para que vencemos mejor las dos curvas. Entonces vamos a colocar título a este gráfico. Este gráfico lo vamos a llamar equilibrio del mercado, del mercado de asesorías. Vamos y marcamos el eje, el eje X que siempre nos va a decir la información sobre las cantidades. En este caso van las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas. Le vamos a colocar cantidades de asesorías porque aquí va el conjunto de las dos curvas. Y aquí irá el título del precio de cada hora de asesorías. El precio es común para las dos curvas. Así sería bueno colocarle mejor nombre a las curvas. Vamos a ponerle con un dice leyenda. Entonces ahí nos está diciendo que en este... También la podemos mejorar la presentación igual con las opciones que nos da el tel, por ejemplo. Vamos a ponerla así. Para que podamos evidenciar el punto de equilibrio donde se cortan o se intersectan las dos curvas. En este caso, la curva de oferta que es la naranjita y la curva de demanda de color azul. ¿Dónde se intersectan? Lo podemos evidenciar. En este caso lo podemos evidenciar en la tabla porque las cantidades son digamos que cerradas y podemos ver dónde hay un punto de equilibrio aquí. En el precio de 12. En el precio de 12 encontramos que los productores están dispuestos a ofrecer 5 horas de asesoría y los demandantes, los consumidores, también están dispuestos a adquirir 5 horas de asesoría a 12.000 pesos. Los carabones llegaron. El mercado les permitió llegar a un punto de intercesión donde digamos que hipotéticamente están de acuerdo en cuántas unidades van a ofrecer y en cuántas unidades están dispuestos a consumir los demandantes. ¿Qué nos permite concluir esta gráfica? Esta gráfica sencilla donde podemos evidenciar la ley de la demanda y la ley de la oferta y que dentro de ese comportamiento, ese punto indica que solo a ese precio hay una cantidad en la cual están de acuerdo los agentes interventores en ese mercado. El equilibrio no singulariza un acuerdo puntual con el cual solamente va a estar ese mercado. El mercado es cambiante y quizá los puntos de equilibrio serán varios de acuerdo a lo que esté aconteciendo en el mercado. Pero ese punto le permite evidenciar que a partir de ese punto pueden suceder ciertas situaciones con respecto al consumidor y al productor. Por ejemplo, por ejemplo, en la parte de la demanda por debajo de ese punto de equilibrio, si nos ubicamos aquí en este punto donde tenemos una cantidad de seis horas de asesoría demandadas y el productor solo quiere ofrecer, en ese caso, cuatro horas. Quiere decir que a ese precio el producto no está dispuesto a ofrecer, sino solamente cuatro horas, mientras que el mercado o ese consumidor le está demandando seis. Lo que nos evidencia una diferencia de dos horas en ese mercado, es decir, hacen falta dos horas de asesorías en el mercado de asesorías en el mercado que estamos vivenciando aquí. Si miramos por encima de ese precio, de ese punto de equilibrio, y nos ubicamos, por ejemplo, en el precio de 14, podemos evidenciar que los productores están dispuestos a ofrecer seis horas de asesoría, porque le den más llamativos de precio, seis horas de asesoría en este caso, y los consumidores solo están dispuestos a adquirir solo cuatro. Entonces, en ese mercado, ¿qué está pasando? Están sobrando dos horas. En esta parte hacen falta, o sea, que hay escasez, y en este hay excedente, este es por debajo del punto de equilibrio, y este está por encima del punto de equilibrio, y ahí podemos evidenciar la escasez o lo que sobra en el mercado, y en el que se está ofreciendo. Entonces, el resultado del equilibrio no es lo que todos los agentes quieren, pero sí da indicios de la eficiencia que se puede dar con respecto a la producción y al consumo que se está dando en el momento. ¿Cómo surge el precio de tu equilibrio? Surge de una conducta colectiva que nos está dando la información de muchos compradores y muchos vendedores que están actuando en ese juego de la fecha y la demanda, y así hace que surja ese, digamos que, esa relación entre ellos y definan, o de una información acerca del precio de tu equilibrio que quiere el mercado. Esta partecita la llama ADN-SMI como la intervención de la mano indecida, es decir, no sabemos cómo surge, pero el mercado nos da esa información. Quiere decir que eso, digamos que en la práctica, sucede como un tanteo que se está dando allí en esa parte por las empresas, probando y observando a los consumidores para ver cómo están comprando, cuál es su comportamiento en ese mercado, y así ellos pueden tomar decisiones con respecto al precio que se está manejando. Y tomar conclusiones de si su precio es superior al que está manejando el punto de equilibrio del mercado, y ellos tomar también precauciones de revisar sus costos y poder competir al precio que se está dando. Todo esto entonces nos permite concluir que el mecanismo del mercado permite establecer los precios y la producción de bienes y servicios que responden finalmente al problema económico de qué, cómo y cuánto producir. Esas decisiones las toman los productores para satisfacer las necesidades de los consumidores. Con esto terminamos este tema de la demanda, la oferta y el equilibrio del mercado. Espero hayan entendido cómo se comporta el mercado y que a partir de ahí las decisiones que los productores y los consumidores pueden tomar en determinada situación específica. Mucho es eso. Gracias. 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 Gracias.